Los capos del caballito pasaron a ser los capos de la sexta categoría, ya que son los nuevos campeones de la sexta de la Copa Davis. Señores, sufriendo hasta el final, hasta el quinto punto. La verdad que sí, para variar, ¿no? O sea, sufriendo un poquito. ¿Cuándo les subieron la calidad de los primates? No, totalmente, no hay que quitar nada de mérito. Jugaron una serie muy buena, la verdad, en ámbitos regionales, sí. Jugaron una muy buena serie. Realmente, ayer, por ahí, tuvimos la gran ventaja de estar 2-0 arriba, con los ingles. Juanpi y Guille jugaron una barbaridad cada uno de sus puntos. Hoy en el dobles, realmente, fue un partido muy cerrado. Mi compañero tuvo que jugar la final de dobles en quinta. Y eso, la verdad que, le jugó muy en contra, le quitó mucha pierna, mucho brazo. Cinco horas seguidas, fue. Seis horas seguidas, no, fue terrible. La verdad que fue duro, no hay que quitar mérito. La verdad que Mariano y el otro muchacho jugaron muy bien. Pero bueno, realmente había una diferencia física importante. Yo tuve que jugar el single 4 y no me daban mal las piernas. Perdí decorosamente 6-2-6-4. Y después, la estrella de la serie. ¡Vamos, Marquez! ¡Gracias, Marquez! ¡Gracias, Marquez, gracias! Perdón, perdón. Él dijo, vino perdiendo todo un partido, un single, lo perdió todas las series anteriores. Y dijo, yo me voy a desquitar en la final. Para ponerle un poquito de emoción. Para ponerle emoción, nos dio los dos signos. Era o ser Navandiano o ser Acasuso, ¿o no? Era así. No quise jugar el cuarto punto para poder... Para poner más suspenso. No, la verdad que nos dio el primero y el quinto, los dos más importantes en la serie. Así que, bueno, estamos muy contentos. Están muy contentos. Los vi ahí dándole vuelta a mí. Están ahí festejando, chicos. Con toda la gente. Tenían una hinchada increíble. Una hinchada que están acá atrás. Todos los chivos que vienen. De las 4 de la tarde. Son las 12 de la noche. De las 4 de la tarde. ¡Gracias, Marquez! ¡Gracias! Pero, Juanpi, hay que reconocer que sos finalista en quinta y campeón en sexta. Hay que reconocerlo. Sí, no, no. La verdad es increíble. Y guarda, si no cerramos ese doble, si no ganamos ese doble... Era un golpe muy duro de perder ahí hoy. Pero bueno, lo ganaron bien, igual justamente ellos, así que... Pero nada, muy meritorio. O sea, el final da igual a igual. Y la sexta, bueno, sabíamos que creo que partíamos de candidato. Sí. Por los rankings de 3, 2, 1 a la doble. Tienen todo. Tienen todo para ganar y lo ganaron. Lo ganamos, lo ganamos. Hay veces que... O sea, ahí por ahí a veces se ven las pequeñas diferencias, los plus. De cuando uno está focalizado, concentrado, tiene ese plus de estar con mayor experiencia o más arriba en el ranking, y por ahí en esos puntos duros sale un poquito... Aparte de la Debbie es diferente a todo lo que... No, muy diferente. Porque vos estás jugando para otra gente también, estás defendiendo los colores de los amigos, de los compañeros. Igual no se notó en el último punto, ¿eh? No se notó en el último punto, Guille, ¿eh? No se notó ahí, no se notó en mucho nervio, te digo, ¿eh? Vi que el pibe jugó bien, el contrario jugó bien. Yo jugué en toda la serie, por eso tenía a la dupla después de doble, que siempre defendí, los puntos que yo perdía. Esta vez se intercambiaron los rojos. Se intercambiamos los... Por eso somos un equipo. Por eso somos un equipo, exactamente. Y bueno, por último, chico, ¿a quién le quieren dedicar esta victoria? Porque los veo muy contentos, me imagino que van a festejarlo de alguna manera, tienen que ir a festejarlo. Sí, trabajamos. El único... Acá trabajando, pobre. Si nuestras mujeres no dejan, te acompañamos un ratito esperando y después... ¡Ja, ja, ja! Mira, mira cómo está, mira qué reacción. Todas las mujeres, todas las mujeres, las mujeres. Ay, me imagino, las mujeres. Padre, padre, padre también, tu padre. Padre, padre enorme, vino, vino, seguido. Y hoy tu amigo. Vamos a felicitarlo a Norbert que... Puede ser que la cabala, la cabala tuvo acá también. No, y la primer final acaba de meter hoy. Primer final? La final de la novena. Mirá. Y vamos Norbert que le vamos a ir a seguir. Guillermo, mi primo ahí. El entrenador, el coach, se puede decir afuera de la gancha. El coach moral. El coach, lo que necesitan para... La final. Así que bueno, chicos, los veo muy contentos. Yo quiero dedicar a mis compañeros de la quinta que lamentablemente perdimos, pero hicimos un papel muy difícil. No, bueno, porque justamente al revés de esta serie. Ustedes entraban como la sorpresa en quinta y ellos eran por ahí los candidatos y lo que ganaron. Totalmente. Así que bueno, chicos, felicitaciones. Gracias. Sigan festejando y un aplauso para los nuevos campeones de la castellera Sexta. Dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón.